No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Música Tengo las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la vea Salió el sol Música Prime la boca y el alcohol Y prendelo Música Esto se salió de control Y síguelo Música Beba y agua pa' la seca To' el mundo es pa' pillar en la discoteca El patillao No me importa Lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Cielo Cielo Beba y agua pa' la seca To' el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en patilla En la discoteca En la discoteca Desacatado En patillao En la discoteca En la discoteca En la discoteca En la discoteca Dime lo chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7